As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paz, las bendiciones y misericordia de Allah sea con todos ustedes Una seria advertencia para aquellos que han abandonado la oración El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Allah sean con él Dijo Quien la guarde, es decir, quien guarde la oración Para él será una luz, una prueba y un medio de salvación En el día de la resurrección Y quien no la guarde, entonces no será una luz Ni será una prueba, ni será un medio de salvación para él Y será traído en el día de la resurrección Junto con Karun, con Firaun, con Hamán Y con Ubey Bin Kalad Quien era un mushirik, un asociador Cuya muerte se relacionó